Hola, mi nombre es Karen Michael, soy patinadora artística y estudiante de octavo semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Vegetal de Lozano. En estos momentos hago parte de la Selección Colombia que representará nuestro país en los roller games realizados en la Ijin, China. Esta es mi pasión y es mi estilo de vida, es por eso que es tan importante para mí. Pues hasta el momento me ha enseñado a superar los obstáculos, a sacar lo mejor de las situaciones, a luchar por lo que quiero. Y a que siempre habrá otra oportunidad para dar lo mejor de ti y para dar tu máximo. Por último quiero invitarlos a mi presentación en la ceremonia de inauguración de la 48a Olimpiada Tadeísta el día miércoles 13 de septiembre. Los espero.